Salvas goles, metes goles No, 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 esto es un esfuerzo de todos Un esfuerzo de todos Y creo que ahí está el mérito de todos ¿Sí? Haces bien una dupla con Miguel Villalta Por ahí que la gente se confunde en ese encuentro No, no, Miguel es un gran jugador y siempre lo aconseja, ¿no? ¿Siempre lo aconseja? Sí, mi gatito creo que Es como todo está defendiendo y haciendo goles Anda bien ¡Suscríbete al canal!